Muy buenas tardes, en esta oportunidad quiero presentar un documento de Naciones Unidas que tiene por título Guía de ejercicios para la evaluación de desastres. Es un trabajo que utilizo mucho en el seminario sobre cambio climático, áreas metropolitanas y desastres naturales. Todo el mundo sabe que los municipios, una vez tienen estos problemas, hacen lo mejor por cuantificar sus daños. Pero entonces cada gestor, cada paciente, llamemos, hace su mejor esfuerzo por capturar estas realidades, pero pueden ofrecer información que no es veraz. Por eso los gobiernos tratan de revisar con mucho detalle toda esa información. Entonces, ¿qué ha hecho Naciones Unidas? Particularmente la CEPAL, con el patrocinio de la cooperación alemana. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina. Ha hecho esta guía que es muy robusta, muy sencilla, que le va a ayudar a los municipios a evaluar y a medir esos desastres. El documento va de la mano, como ya voy a comentar más adelante, con los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente lo relacionado con el hambre, agua potable y saneamiento, el ODS-9 relacionado con la infraestructura. En ese sentido, el trabajo es muy bien elaborado. Los expertos han hecho un gran esfuerzo en ofrecerle a todos estos países de América Latina un documento muy bien hecho. El trabajo tiene la particularidad de cruzar información muy relevante que va de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible. Los analistas que estudiamos estos temas reconocemos que Naciones Unidas le ha ofrecido a los estados 17 objetivos de desarrollo sostenible. Este documento trata de cruzar información de cómo impactan los desastres a varios de estos objetivos, particularmente el ODS número 1, que es controlar el hambre, fin de la pobreza. El objetivo número 2, hambre cero. El objetivo número 3, salud y bienestar. El objetivo número 6, agua limpia y saneamiento. Todo eso lo hace con el fin de entender que cuando hay un problema de esta naturaleza, está impactando de forma directa o indirecta a estos objetivos. Particularmente lo relacionado con el hambre, ya sabemos que las sociedades empobrecidas tienen carencias importantes de recursos alimentarios y estos se potencian en la medida que hay los desastres, o sea, se incrementan los niveles de pobreza dependiendo obviamente del poder del desastre y en ese sentido Naciones Unidas reconoce que estos fenómenos le pegan indirectamente al tema de los objetivos de desarrollo sostenible y particularmente también al objetivo relacionado con la infraestructura, el ODS 9. Las grandes inundaciones, las grandes avalanchas dañan la infraestructura vía puertos, las mismas carreteras, puentes, todo eso se ve afectado. Y desde luego entonces las municipalidades tienen que buscar recursos para reconstruir toda esa infraestructura o esas capacidades para luego pues obviamente ofrecerle a sus poblaciones un mejor estar. El trabajo también clasifica los efectos o podríamos llamar ya los impactos sectoriales. Y en eso este documento es único, realmente es útil en estos seis años del seminario sobre cambio climático, áreas metropolitanas y desastres naturales. Este trabajo ha ayudado demasiado para todas las personas que tenemos que intentar hacer esos ejercicios de medir impactos. El documento es muy sencillo o es muy sencillo aplicarlo porque trae ejercicios tanto a nivel de preguntas como a nivel de respuestas para los tres grandes bloques que trabajan los expertos de Naciones Unidas. Uno relacionado con el sector social, dos todo lo que tiene que ver con infraestructura y tres lo relacionado con el sector productivo. Entonces las personas, sobre todo los hacedores de estas mediciones a la hora de llevar los ejercicios a la práctica pueden utilizar este documento que les da tanto las preguntas como el paso a paso de cómo ir armando la matriz de costos la matriz de costos directos necesarios para hacer una buena medición de esos impactos. Tanto para el sector turismo, para la pesca, agricultura, educación, salud, inclusive para el caso de vivienda. De tal manera que lo convierte en un documento único porque tanto te muestra las preguntas como las respuestas que están en el mismo documento. En ese sentido es el mejor ejercicio que he podido leer sobre este particular. Seguramente hay otros documentos muy poderosos pero este es el que yo recomiendo.